Entonces, pues ahora sí que me enfrenté con toda la camada de los que iniciaba, posteriormente yo fui también ahora sí con los que llegaban los nuevos elementos, los ahora sí que los enfrentaban contra mí para ver si tenía las cualidades... Usted era calador. Más o menos, las cualidades necesarias para poder destacar en la lucha libre. Entonces, pues, bien, acá al entonces estaban los... Había muchos luchadores. Yo, bueno, yo recuerdo el Rey David. Ahí estaba el Rey David, Calimaco, Calimaco, el Reis Veloz. El As. El As, exactamente. El que posteriormente sería el Cafre, que tenía un nombre anterior a este, ¿no? Sí, era ese... Luchaba como... No recuerdo. El Escudero Rojo. El Escudero Rojo, este... En aquel entonces andaba también un dragón con el nombre de... Eh... Amenaza Elegante. Amenaza Elegante. Había muchos, había muchos... Y entonces por ahí venía también otro que... El Minero, ¿verdad? Los Polaris. Luego llegó también el Minero, que ahora es... El Apark. El Apark también. Le digo, los Polaris. Los Climax. Yo recuerdo a los coyotes de Netza, ahí en la empresa mexicana un tiempo, ¿no? No, ellos no, no, ellos no. Bueno, cuando yo estuve, no... No, no se acuerdan de ellos ahí. No, no, no. Ah, no. Sí, es... Cuando Edito Robles, yo recuerdo a trabajar con Manuel Robles, con el Faizán, con el... Electrón. Había varios. Había varios, este... Batalladores, ¿no? Batalladores. Ya más adelante surgieron nuevos elementos. Ahí surgió Volcánico, surgió, este... Guerrero Negro, y más compañeros que no recuerdo ahorita. Pero sí, este... Yo era el que... Los Pegasos. Los Pegasos. Los Pegasos, exactamente. Después ya uno de ellos sería el... Con el Ramírez. Con el Ramírez, los Pegasos. Sí, había varios... Este... El Vestizo. Ah, pues ya... El Vestizo. Le echamos cerebro y empiezan a salir y a salir, ¿verdad? Sí, empiezan a salir ahí algunos compañeros que no llegaban a verte. Pero sí, este... O sea, dentro de todos ellos, ahora sí que yo fui el que los dejé y seguí adelante. Y a grandes rasgos, ¿qué logró en esos 15 años dentro de la empresa mexicana de Lucho Río? Mucha experiencia. O sea, buena parte de la experiencia, no sé. ¿Recuerda usted Cabelleras? Ah, sí, pues... ¿Algún campeonato? Pues, campeonato no. Cabelleras sí, este... Ahorita que recuerdo fue de ahí, este... Les puse la cabellera con Baby Richard, este... Con el... Faisán. Con el Faisán. No tiene más. No tiene más, pero si fuera... Y era usted de esos rudos. Y yo les di... Pero usted de esos rudos a los que la gente realmente odiaba. Sí, sí. Se daba usted a odiar. Sí, porque el porre sí que siempre... Siempre la rugosa lo traemos desde que iniciamos como luchadores. Ese era el fin de hacer, este... No está tan respetable. Eso es. Dentro de su estancia, ¿sí llegó a ser ahí equipo con los destructores? Sí. O eso ya fue hasta triple A? No. Este... En un encuentro ya después de muchos años, este... Les puse la cabellera con... Con el gran Apache. Un paz descanse. Un martes, por cierto, el gran Apache que fue al descanse, este... Llenamos a darle la colisión un martes. La cabellera. Lucha sangrienta, ¿verdad? Sangrienta, sí. Ahí fue donde, este... Yo salí triunfador y de ahí fue cuando... Bajaron los destructores a... Fueron como seconds mio. Y, este... Ahí fue como, este... Ya le pusieron la máscara para hacer el nuevo destructor. Y de ahí empezó, este... Ahora sí que la empresa. Desde la empresa, ya éramos los destructores. Ya desde ahí, ya desde ellos. Desde ahí eran ustedes integrantes de los destructores. Sí, ya éramos los destructores. Digo, porque dentro de los destructores recordamos muchos, este... Elementos junto con Vulcano y Tonearse. El leonchino. Varios elementos fueron... Pero fueron... Pero fueron, pues, polágicamente. Emilio Charles, ¿no? Emilio Charles fue el que más duró como tercia con ellos. Pero ya los demás compañeros fueron esporádicamente, nada más los unían con dos o tres funciones con ellos. Y de ahí ya se agarraban que era parte de los destructores. Pero no, los destructores siempre fueron nada más Tonearse y Vulcano. Exactamente. ¿Se sintió de alguna manera usted desperdiciado dentro de lo que hoy es el Consejo Mundial de Lucha Libra? Digo, porque lo recordamos, dentro de lo que hoy es el Consejo, prácticamente de media tabla, por decirlo siempre. Pues, tal vez desperdiciado, pero a mí siempre me gustó porque yo siempre con la mentalidad es decir, es decir, no, pues, me gusta, me gusta hacer las cosas y subir escalón por escalón por mis propios méritos. Y así sucedió. Yo no tuve ningún padrino, a mí nadie me ayudó. A pesar de tener el hermano que tenía, ¿no? Sí, era muy independiente, porque prácticamente cada quien está a lo suyo. Cada quien está a lo suyo. Entonces yo, a base de, ahora sí, de fundia, de ganas, de hambre, de chéstico, fue como, llegó el momento que los promotores se dieron cuenta que yo era para más, 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 más arriba de las carteleras. Y entonces, bueno, a lo mejor nos fuimos muy rápido, ¿no? Pero, vamos, llega entonces la triple A y entonces ustedes se emigran precisamente a la nueva empresa. Posteriormente, estando ya, ahora sí que en plan de los destructores, este, enfrentados a toda la baraja luchística de la empresa mexicana de lucha libre, este, se llega a crear la triple A. Fue cuando emigramos, por convenir a nuestros intereses también, y este, y eso fue como, como nosotros fuimos los, los creadores de la triple A, junto con Antonio Peña, y varios compañeros más que, este, nos unimos para crear la nueva empresa. En ese, en ese segundo aire, ¿usted considera que ahí vino, digamos, el, el darle el valor precisamente a Rocco Valente? No, 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 porque ya, 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 ya lo, ya lo traíamos desde la empresa mexicana de lucha libre. No, sí, digo, pero a lo mejor el reconocimiento en cuestión del, del, del estrellato, por decirlo así. No, ahí ya no lo fue. Porque ahí sí lo recordamos en muchas estrellas. Ahí fue reafirmarlo, ya nada más. Ahí ya, ya por el estrellato, ya lo traíamos desde la arena México. Ahí ya no fue reafirmar como luchadores, este, ahora sí que, base, base de gran pena. Los destructores enfrentados a todas las tercias. Y ahí sí, completamente ya integrados. Ya integrados, definitivamente, exactamente. Ya con aquel, aquella especie de re de bozal, ¿no? Con la, este, con el personaje. Exacto. El personaje ya emascarados, y así tuvimos varios años, y creo yo que fue lo mejor, en los momentos, desde que nació la AAA, hasta que nosotros dejamos de trabajar en la AAA, para mí fueron los momentos más, más mejores, en nuestra trayectoria, en el cueste AAA. Ahí fue, como, ahora sí, como decimos, fue nuestra conservación. Y de ahí, un par de oro, ahora sí que, de ahí seguimos trabajando. Posteriormente, ya, llevaron los, este, los demás retos, ya con toda la baraja luchística enfrentarnos, y, ahora sí que, como decíamos, fuimos una de las mejores tercias también, en campeonatos también, también de ahí sí obtuvimos campeonatos nacionales. El nacional de tríos. De parejas. De parejas. De parejas. Con mi hermano, también, así yo, fuimos campeonatos nacionales de parejas. Este, lo defendimos varias ocasiones, hasta que, posteriormente, en una lucha allá en Monterrey, nos, este, nos ganaron, porque apoyó mucho el referee, Pepe Casas, a su hijo, el, este, el famoso, Tropicasis. Heavy Metal, y Gatti Lover. Ahora sí que ahí nos ganaron, pero, pues, ahora sí, ya no fuimos dos, contra la doña, fuimos dos contra tres, y de ahí fue como, como perdimos el campeonato. Posteriormente, también fuimos campeones de tercias, nos defendimos varias ocasiones, y, este, como unas cuantas, cinco ocasiones, nos detuvimos el campeonato, este, con varios, con varias tercias también que nos, que nos, nos rentábamos, ya se veía que Destructores, era una de las tercias más fuertes, y de ahí, de ahí, seguimos el trayector, hasta que llegó el momento de, en que, en un, en un descuido, nos perdimos con, este, en un, no, no recuerdo en qué arena, pero sí, este, fue contra, el contagón, el torcimiento, y el remastery junior, nada más y nada menos. El remastery junior, exactamente, y luego también, por este, el remastery junior, también perdí la cabellera con, contra él, fue allá en Tampico. Pero yo creo que más que ser, eh, eh, vamos, una derrota, yo creo que es un honor, no, digo, para el alcance que tuvo. Posteriormente, él, no, posteriormente, él, a partir de que, él, me ganó la cabellera, él, ahora sí que subieron sus nombres con la espuma, de ahí se volvió, se internacionalizó. Así es. Así que, ahora sí que, este, ahora sí que prácticamente a raíz de que, ganó la cabellera de Rocco Valente, fue como, se consagró, eh, definitivamente. ¿Y esta, esta estancia, eh, fue más larga, o fue más corta que, eh, en la empresa mexicana de lucha libre? No, fue más corta. Sí, porque prácticamente, en, en, en la empresa mexicana de lucha libre, bueno, mínimo unos 17 años. En AAA prácticamente fueron como unos 7 u 8 años. Ya no, ya casi llegaban a la década, pero no. Sí, exactamente. Ya casi la década, pero no, no, no cumplimos la década. Por, bueno, sí, por, por, este, pues, por tantos, tantos detalles que nos dimos cuenta cómo funcionaba la empresa, por, por eso decidimos mejor, este, abandonar la AAA y es, trabajar por nuestra cuenta. ¿Llegó a utilizar algún otro personaje? No, no, otro personaje. Que ya ve que regularmente, bueno, llegaban, eh, luchadores ya consagrados a la AAA, y de pronto los enmascaraban, ¿no? Con, con otros personajes. Sí, con otros personajes, exactamente. No, nosotros siempre fuimos los destructores. Y bueno, salen de AAA, ¿qué pasa con los destructores? Empezamos a trabajar, ahora sí que, como siempre se ha dicho, fuimos independientes, trabajamos, ahora sí que en toda la República, posteriormente, estando en un momento, pues, en el clímax de nuestras carreras, decidimos dejar de trabajar momentáneamente, decidimos